No, 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 no vayas tú a meter la pata con ese rufián Pues te arruinarás, te arrepentirás No, 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 no seas terca, abre los ojos Pues ese infeliz te hará a ti sufrir Fueron palabras de tu madre que hartas veces te repitió Pero ahora es muy tarde pues Él una noche te robó Te casaste, te casaste, te decía tu mamá No te fueras a casar con ese pelao rufián Porque te iría mal y si te fue muy mal Te casaste, te ahorcaste En las noches te tantea, te mata, a ti te golpea Y en el día ni las narices puedes asomar No podrás salir jamás Tu madre le decía Pelao borracho, cruel Pelao borracho, infiel Usted no es pieza para mi hija, blanca flor Y así el borracho tal Te trata muy, muy mal Tú tienes la culpa, no le hiciste caso a tu mamá Te casaste, te casaste, te decía tu mamá No te fueras a casar con ese pelao rufián Porque te iría mal y si te fue muy mal Te casaste, te ahorcaste En las noches te tantea, te mata, a ti te golpea Y en el día ni las narices puedes asomar No podrás salir jamás Tu madre le decía Pelao borracho, cruel Pelao borracho, infiel Usted no es pieza para mi hija, blanca flor Y así el borracho tal Te trata muy, muy mal Tú tienes la culpa, no le hiciste caso a tu mamá Seré borracho y qué Seré rufián y qué Yo con mi vieja hago lo que quiera hacer Y ni tu madre, ni tu abuela, ni tu suegra Se deben de meter Y ni tu madre, ni tu abuela, ni tu abuela, ni tu abuela Yo con mi vida, ni tu abuela, ni tu abuela, ni tu abuela Y yo con mi vida, ni tu abuela, ni tu abuela Y yo con mi vida, ni tu abuela, ni tu abuela, ni tu abuela Y yo con mi vida, ni tu abuela, ni tu abuela, ni tu abuela, ni tu abuela